que vamos a hacer básicamente vamos a hacer una ilustración de este render que estamos viendo ahorita está raro porque lo que estamos viendo es el mapa de reflexiones voy a apagarle o bueno saben que vamos a hacer primero vamos a coger todos estos mapas damos clic en el primero mantenemos los datos shift y llegamos hasta el último y les vamos a hacer grupo con control g le vamos a poner a esta carpeta de nombre mapas y vamos a ir viendo que tenemos por un lado tenemos reflexiones voy a cambiarlas de nombre perdón mi escritura disléxica ya vamos a tenemos aquí la base tenemos también material id que es de lo que más vamos a utilizar mat id como les mencioné esto va a estar en la descripción del vídeo de facebook con el vídeo de youtube sólo van a estar subidos de youtube tenemos aquí un mapa de lightning que voy a borrarle porque no vamos a trabajar y este mapa también lo vamos a borrar y este mapa también lo vamos a borrar entonces nos va a quedar con reflect base y material id a la base lo que vamos a hacer es vamos a dar clic a control j para duplicar la base ya y esta va a ser sobre la que trabajemos entonces a ésta le voy a sacar de la carpeta y le voy a poner acá abajo encima de este screenshot que ya voy a borrar y voy a apagar y este material id le voy a poner como la capa de más arriba en mi carpeta de mapas ya para que cuando yo le prendo el material id se vea a pesar de cualquier cosa la carpeta de mapas va a estar siempre arriba luego en mi carpeta de assets que tenemos tenemos un cielo que vamos a utilizar para la composición de hoy tenemos unos arbustos tenemos unas personas tenemos unos árboles tenemos un fondo y tenemos un suelo ya entonces la idea es componer estos 45 elementos de una manera eficiente y ver para dónde vamos vamos a tratar de producir en todas estas clases e ilustraciones cuadradas entonces si logran ver la ilustración pasada posten en sus listas posten en sus perfiles con el hashtag de pincel y les vamos a retuitear para que más gente pueda ver sus perfiles no se olviden para los que se van uniendo que me pueden seguir a mí en arroba este borg en instagram y de estar pendientes siempre nuestras redes entonces vamos ahí lo que vamos a hacer vamos a empezar haciendo ejercitando nuestra idea de composición por un lado estamos por un lado está lo que sale del render no lo que sale del render es una cosa pero por otro lado nosotros podemos modificar un poco la composición modificar un poco el encuadre para que quede de una forma más chévere en directamente en el photoshop directamente en donde nosotros tenemos esta filosofía de que queremos resolver todo rápidamente entonces uno de los principios que podemos compositivos que podemos utilizar es la regla de tercios si les pasó lo mismo que a mí que salió un cuadrito ahí que decía 16 9 le ponen aquí clear para limpiar eso y tenemos un cuadrado no entonces lo que vamos a hacer es damos clic a la letra c para utilizar la herramienta de crock damos clic acá ya o sea en cualquier lado de nuestro canvas y se va a desplegar este overlay de de regla de tercios lo que vamos a hacer aquí es reencuadrar y fíjense lo que quiero es tener más cielo no justamente lo que habíamos volvado a hacer algo así está bien para que nos quede una ilustración un poquito más proporcional no incluso podría irme un poco más abajo el línea de horizonte está como por acá aquí abajito no entonces siempre nos va a ir bien este tipo de imágenes donde nuestro tercio de abajo esté de alguna forma alineado o cercano al tercio y vamos a poner por ahí algo así porque le muevo así y no simplemente le muevo la capa hacia abajo porque al mover el crop se van a mover también el resto de capas que tengo en mi composición entonces es importante que las capas de los mapas se muevan al unísono especialmente la capa del material se mueva al unísono porque si perdemos esta capa nos va a tocar hacer un montón de ajustes que quisiéramos evitar entonces voy a apagar un segundo y vamos a ir construyendo la imagen la forma más eficiente yo creo que es desde atrás hacia adelante entonces vamos a coger por ejemplo el cielo que tenemos aquí y le vamos a sacar y ponerle aquí abajo de la base en control t control t nos permite hacer free transform que nos va a permitir hacer más grande más chiquito darle algún tipo de de deformación al cuadro vamos a hacerle más grande algo así no menos trato de alinear la línea de horizonte donde debería ser vamos a dar ahí a enter capaz incluso si nos va a servir para el fondo luego vamos a hacer como les mencionaba vamos a ver si ese fondo va o no va prendemos el fondo vamos a sacar y ponerle abajo del cielo quiero tener un poquito un fondo más cercano Carlos Morales se une ahorita y vamos a ver dónde le ponemos pero vamos a hacer una cosa interesante le vamos a dar fíjense que estas imágenes tienen un simbolito en la esquina inferior derecha ¿no es cierto? tienen un simbolito este simbolito que tenemos en la esquina inferior derecha significa que esto es un objeto inteligente lo que vamos a hacer es le vamos a dar doble clic y este objeto inteligente se va a abrir en otra ventana del mismo Photoshop un objeto inteligente no es nada más que un objeto que está referenciado afuera del documento que no me va a permitir modificar sus pixeles en este caso fíjense si trato de hacer una línea no me va a dejar tendría que rasterizarle y vamos a hacer una técnica rápida de cortado que me gusta mucho a mí pónganle atención a esta vez que vamos a hacer si no le chequean de nuevo vamos a utilizar los canales primero vamos a quitarle el candado acto seguido vamos a irnos a Channels aquí en Channels vamos a darle clic a este que dice azul y no le damos clic aquí en el ojito porque esto simplemente apaga el canal azul si no le damos clic aquí en esta zona gris esta zona grisácea de la cara y vean como el resto se apagó y además de eso el único que está marcado es el azul lo que vamos a hacer como acto siguiente es venir a Select aquí a Color Range que en español es Gama de Colores seleccionamos y aquí controlamos la tolerancia voy a bajar un poquito la tolerancia le damos a OK vamos a coger nuestra herramienta de lazo y vamos a restar todo esto de aquí porque no quiero nada de esto se va a coger algunas cosas van a tener cierto brillo y se van a seleccionar sin querer entonces queremos evitar que pase ese tipo de cosas vuelvo a la capa RGB regreso a Layers y simplemente borró lo que tenía arriba y ya tengo este corte súper simple de este montículo de tierra lo que voy a hacer al final es darle Control A Control C Control A para seleccionar todo Control C para copiar y aquí Control V pequeño si no lo veo es porque está muy arriba muy abajo o en algún lado que no estoy identificando fíjense está ahí vamos a ponerle vamos a ir viendo qué onda tal vez va ahí tal vez podemos ponerle más adelante tal vez nos pueda ayudar a hacer esta especie de colina que tenemos aquí en de bajada pero por ahora le vamos a dejar ahí atrás como este no es un objeto inteligente vamos a tener cuidado cuando vamos a tener cuidado de modificarle mucho porque no vamos a poder volver atrás aún así es una imagen gigantesca vamos a ponerle ahí por ahora acto seguido lo que vamos a hacer es agarrar este de aquí con el que vamos a hacer el césped le vamos a poner por ahora aquí abajo de la base pero le voy a mover a la base le voy a poner aquí abajo a esta base le vamos a dar clic derecho rasterizarle y una cosa que quiero hacer antes de avanzar fíjense que es un render muy básico muy simple en mi compu tomó unos 15 minutos yo haciendo el render me tomaron igual otros 15 minutos simplemente cambié materiales y mandé a renderizar entonces vamos a poner este césped aquí encima y bueno me arrepiento que no tiene mucha 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 inclinación porque se fijan que este primer plano está inclinado entonces vamos a girar un poquito y vamos a hacer esto fíjense vamos a apoyarnos en los mapas para poder hacer una selección rápida y de que va a ser la selección rápida de ahorita de justamente es esto vamos a coger la letra W que es la varita mágica ya magic one la tolerancia como de unos 10 puntos y vamos a dar clic aquí en esta zona verde apago el material ID y en esta capa porque la prendo voy a venir hasta acá abajo en el menú de las capas y dar clic aquí para hacer una máscara entonces tengo aquí una máscara hecha de una manera súper rápida y simple ¿no? listo puedo abrir nuestros assets ver qué más tenemos tenemos también unos arbustos y unas personas algo interesante de utilizar máscaras de recorte es que podemos modificar lo que está dentro de la máscara de recorte sin afectar la máscara ¿qué quiere decir eso? fíjense si hago un control teorita que no he hecho nada el rato en que yo rote por ejemplo mi máscara de recorte también va a rotar ¿ya? pero si le doy clic a este icono de aquí que hay entre la capa y la máscara de recorte este pequeño eslabón que existe aquí que está aquí abajo le soltamos y vamos a poder cuando hacemos control T modificar solo lo que está dentro de mi máscara ¿no? y digamos que quiero que esté así por bien o sea en este caso algo así ¿no? no quiero tampoco ser tan exagerado con la diagonal que no que no veo muy bien y vamos a ver qué onda con esta montaña de atrás no sé si me vende si no me vende por ahora estoy estoy indeciso todavía en usar la layer 1 ajá tal vez algo así fíjense como un pequeño borde de arbustos algo que nos olvidamos de hacer aquí y les quiero enseñar es un truco muy útil es que voy a poner aquí abajo una capa negra para que ustedes puedan ver cuando hacemos este tipo de recortes de un fondo contra algo blanco vamos a tener este tipo de bordecitos blancos ¿ya? ¿cómo podemos arreglar eso de una manera rápida? seleccionamos la layer donde está el corte en este caso la layer 0 en este documento venimos aquí a el dropout de layers aquí arriba al menú de layers ¿ya? y aquí vamos a venir a este que dice mating y a the fringe en español esto va a decir capas esto va a decir mating y esto que vamos a dar clic va a decir remover halos entonces eso le corta un poquito de los bordes y ya nos permite como superponer un fondo más oscuro si es que así lo necesitamos voy a hacer lo mismo acá porque como eso solo dice allá vengo a layer vengo a mating y vengo a the fringe le damos clic a un pixel ¿está bien? y ok especialmente esta zona de aquí que me molestaba ya se arregló está mucho mejor y vamos a seguir componiendo la escena vamos a poner algunos de esos assets al frente por eso puse estos arbustos voy a sacar estos arbustos y ponerlos por ahora aquí abajo hago este truquito solo porque a veces es difícil sacar algo de la carpeta y ponerle inmediatamente abajo de la carpeta entonces lo único que hice fue ponerle abajo de esto y luego bajarle y poner el césped acá otra cosa importante tener un orden con nuestras capas esto se va a llamar césped esto se va a llamar base esto se va a llamar medio plano esto se va a llamar nada porque no sirve entonces ya le borro esto se va a llamar fondo o cielo está bien y la ley el cero le voy a borrar listo espero que alguien me haya podido seguir perdón si estoy yendo muy rápido solo estoy tratando de enseñarles lo más posible ya en un tiempo cortito ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a coger estos arbustos y vamos a componer un poquito el primer plano voy a agarrar este de aquí que me gusta un poco más vamos a hacer un primer plano me gusta bastante a veces como medio girarla las cosas acuérdense de la imagen que vimos de Brick esta idea de que la luz llama la atención hacia un punto y luego tener estas cosas estas cuestiones en primer plano van a hacer que de verdad sea como un elemento estas cosas blancas que tenemos en nuestra escena sea una cosa más llamativa porque van a estar enmarcadas en este objeto vamos a poner ese ahí voy a poner un poquito más de acá copio de nuevo para copiar simplemente cojo de pequeña de mover mantengo aplastado alt y arrastro podemos también invertirle yo que sé para que haya más variación porque estamos trabajando con una sola con un solo asset cuando ustedes ya trabajen pueden ir siguiendo sus propios assets distintos vamos nosotros también a poner en un punto a la venta nuestras librerías estamos justamente como viendo como la podemos hacer más o menos ahí está bien iphone iphone de carlos y van hola carlos y van bueno tenemos cinco desertores que triste se perdieron de la clase los vamos a bloquear del youtube para que no puedan ver la clase porque se fueron no mentira y vamos a hacer una cosa experimental que se me acabó de ocurrir ahorita que creo que va a ser una cosa bacana ya vamos a agarrar en esos assets bueno hubiera sido bueno que no pierda los assets originales pero vamos a coger uno de estos preferible el arbusto cinco ya un arbusto cinco le vamos a dar doble clic link doble clic se abre en otra ventana y vamos a hacer esto fíjense esta combinación de cosas vamos a hacer una brocha a partir de esto porque les quiero enseñar una cosa más vamos a hacer control l vamos a hacerle una brocha blanco y negro perdón repito control l aparece la ventana de niveles aquí en los niveles lo que vamos a hacer es jalar estos niveles de salida el blanco hacia el negro para que se haga una silueta negra ya le voy a dar ok entonces con el crop le voy a cerrar un poquito porque no quiero tanta cosa extra y una vez que tenga esto lo que voy a hacer es me voy a venir a edit en edit voy a venir hacia aquí abajo donde tengo define brush preset ya entonces así voy a crear una brocha define brush preset y esta brocha se va a llamar arbusto pincel voy a dar ok y fíjense lo que pasa ahora que esto que tenía aquí en mi mapa va a ser una brocha entonces tengo tengo ahora una brocha que es esta misma forma del arbusto ya voy a regresar a mi ejercicio y vamos a hacer una cosa chévere con esto por ahora lo que vamos a hacer es fíjense lo que voy a hacer primero voy a duplicar la capa el arbusto 4 duplicar el arbusto 5 estos dos hay que tener cuidado aquí de no equivocarse como me estoy equivocando yo porque a ver el arbusto 4 copy y el arbusto 5 copy 3 estos dos los voy a guardar en la carpeta de assets para poder utilizarlas después y a los que tengo aquí les voy a fusionar ¿cómo hacemos eso? selecciono todos le doy click a control e para fusionar y ya están todos dentro de una capa ya vamos a entender después por qué ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a utilizar la brocha que acabamos de crear en la máscara del césped para darle un poco de variación a este césped que está aquí fíjense que se ve súper raro como este corte plano aquí pero justamente con esta brocha que creamos vamos a darle un poco de variación entonces vamos a venir a la máscara del césped vamos a tener blanco arriba vamos a coger la herramienta de brocha aquí damos click derecho aquí en la mitad del canvas aquí en la mitad del espacio de trabajo y vamos a tener aquí nuestro al final de nuestra lista de brochas vamos a tener nuestra brocha puede ser que sus brochas se vean así por default se vea el nombre y se vea el stroke ¿ya? pero ustedes pueden desactivar el nombre desactivar el stroke para solo ver la punta de la brocha que yo creo que es la cosa más fuerte voy a bajar el tamaño aquí más eso algo así ¿ya? damos a enter y con mi brocha en oposidad 100 flow 100 vamos a ir haciendo dando clics y un clic doy otro 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 esta parte ya vamos a arreglar porque como tiene una piedra habrá que ser más cuidadosos otro y si doy clic derecho puedo también rotar esta brocha entonces se fijan lo que estamos haciendo ¿no? estamos generando un 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 poco de ruido en el borde que no se vea tan plano un poco checho eso de que sea tan plano listo ¿qué pasa ahorita? todavía no hemos ajustado nada de los valores de luces y sombras y vamos a tener que ajustar para que se vaya viendo mejor la escena vamos a poner como último detalle unos árboles y unas personas y vamos a empezar a ajustar niveles voy a poner estas personas de aquí veamos cómo nos van acá estuvieran parados aquí arriba estoy haciendo más pequeño con alt y shift algo así para que estén caminando por aquí arriba ¿no? estos tienen sombra entonces les vamos a tener que borrar la sombra porque como están un poquito más arriba nuestro no podemos ver el piso que están donde están asentados ¿no? entonces la verdad no veríamos sus pies voy a sacarle de esta carpeta voy a ponerle más abajo a esta carpeta perdón a esta capa de arbustos que fusioné aquí adelante le vamos a cambiar de nombre a primer plano y lo que vamos a hacer ahora es rasterizar estas personas que dicen personas de invierno con un lazo vamos a borrar esa sombra que no quiero que vaya simplemente selecciono y borro creo que ya le voy a borrar los pies la verdad porque para que nos alcance el tiempo entonces se fijan lo que quería hacer ¿no? nada más eso tal vez me voy a mover un poquito para arriba ahí no más listo borramos los dos pies y listo ¿por qué les estoy ubicando ahí a las personas? por una cuestión de composición uno pensaría que una composición simétrica es lo que más llama la atención pero la verdad algo que hace un clic muy bueno con las personas es tener una composición asimétrica por eso la regla de tercios es una regla que ha perdurado en tanto tiempo de creación de arte y diferentes cosas fíjense cómo tengo más bien estas personas más tienden hacia la derecha tienen cierta atención e incluso este elemento de ventana que se abre tiene el mismo tipo de tratamiento me colgué a ver listo voy a poner un par de esos árboles que puse aquí vamos a ver dónde pueden ir por ejemplo que tal si este árbol va acá y ahorita estoy cambiando de tamaño antes de moverle en el orden de las capas tal si este árbol va por aquí me parece que tiene un buen un buen efecto voy a poner un árbol por acá atrás por ende mientras más atrás va a ser más pequeño mientras más adelante va a ser más grande y vamos a hacerle que aparezca bien atrás vamos a prender otro después cuatro árboles distintos acuérdense que estos de ustedes los pueden utilizar para sus propias composiciones no solamente para este ejemplo más les invito a que los utilicen siempre compartimos las cosas con mucho amor con muchas ganas de que todos podamos producir más y mejores cosas creo que no creo que no vale la pena tener más árboles de enfrente porque se va a ver un poco cargada la escena tenemos bastante información aquí voy a poner aquí atrás veamos veamos cómo se ve otro por aquí vamos a ver qué tal se ve uno gigante como que un árbol que está en nuestro primer plano parece que va bien estos cuatro que voy a utilizar simplemente simplemente les voy a bajar y les voy a ir poniendo en su lugar yo creo que están bien ahorita probablemente este árbol de aquí y este árbol de acá vayan mejor estando atrás de la base y miren ya se les pierde y este árbol de aquí vamos a trabajar un poco en la parte de abajo se ve como muy plano entonces está un poco extraño incluso esto un poquito hacia un lado está chévere nos va a dejar pasar un poquito de luz listo listo entonces eso va a ser los assets que pongamos en nuestra escena el resto de assets simplemente voy a cerrar esta carpeta que ya no la voy a utilizar voy a cambiar de nombre estas cosas aunque bueno estos árboles no las voy a cambiar de nombre simplemente suelo hacer esto las cosas que son verdes les cambio de color acá verde las personas suelen ser rojas aquí en estos colores y no estoy cambiándole de color per se simplemente doy clic derecho y dentro de este menú que puedo seleccionar colores para que las capas se vuelvan más llamativas les cambio de color la base también es roja medio plano vamos a ponerle azul cielo también azul solo para acordarme que dentro de estas capas tengo elementos importantes listo entonces ¿qué está pasando ahorita? chicas y chicos pasa lo mismo que estaba pasando vamos a abrir uno de los ejemplos feos para que ustedes lo vean está pasando lo mismo que en esta escena los colores están por todos lados la imagen no se ve profunda no se nota lo que es el 3D no se nota que está más adelante que está más atrás entonces justamente vamos a trabajar en eso ¿cómo lo vamos a hacer? a través de ciertas lógicas que existen en la vida real y esta lógica es muy importante conforme hay más distancia entre nosotros es decir el fotógrafo el observador y los objetos van a perder más contraste ¿ya? es decir las cosas que están más lejanas de nosotros no pueden llegar a tener tan negro o tanta infusión de negro como las cosas que están cercanas y también al revés las cosas que están más cercanas a nosotros van a tener más negro más contraste ¿ya? entonces bajo esta lógica vamos a ir arreglando la imagen para que las cosas más cercanas se vean más cercanas y las cosas más lejanas evidentemente tengan la misma lógica voy a hacerle este árbol un poquito estamos mirando y bueno un comando que no revisamos en esta clase pero que a mí me gusta mucho es invertir el canvas invertir la composición es yo lo hago con un comando pero ustedes lo pueden hacer viniendo a image image rotation y le dan aquí a flip canvas horizontal listo hago esto porque cuando estamos trabajando normalmente te acostumbras mucho a la a la a la composición de tanto que estás trabajando fíjense ahorita estás trabajando a media hora suelo trabajar cierta sección de mi composición e invertirle para poder hacerlo más rápido ¿ya? para poder entender cualquier error que está quedando y que mi cerebro le está llenando sin querer ¿ya? entonces vamos a empezar utilizándonos unos shortcuts rapiditos fáciles de entender voy a rasterizar estas capas que tengo acá no quiero que sean objetos inteligentes porque sé que les voy a intervenir rastericé todas ¿ya? entonces vamos a empezar con el césped selecciono la capa de césped no la máscara hacemos control l voy a excluirlo un poquito más fíjense que más oscuridad se nota más lo que hicimos con esa brocha pero tampoco queremos mucha oscuridad por ahí está bien vamos a ok vamos a agarrar el árbol un poquito más afuera por ahí y vamos a hacerle este árbol no mejor vamos a hacer el primer plano control l vamos a oscurrecerle bastante justamente la lógica que acabamos de entender a partir de hoy esta idea de que conforme estamos cerca de la cámara los objetos van a ser más oscuros voy a iluminar un poco la base y voy a quitarle un poco de negro fíjense que aquí tengo un montón de negro le voy a quitar un poquito de negro no llegan negros nunca vamos a ok vamos a hacer lo mismo con las personas voy a ponerle el nombre de estas personas control l y voy a quitar el negro que tiene un poco fuerte y voy a compensar también haciendo un poco más oscuro en el otro sentido y con este menú hay que jugar un poco si quieren ver un poco más de la teoría detrás de este pueden revisar las clases de la academia que están en el facebook pero simplemente vamos jugando ¿qué hace los niveles? ¿qué hace levels? nos permite controlar luces y sombras de una manera más exacta listo a este árbol que también está aquí que es parte del primer plano incluso debería haberle incluido en el primer plano vamos a hacer un poquito más oscuro lo mismo compensando acá y vamos viendo cómo se va haciendo una imagen más profunda el árbol que tengo aquí a medio plano lo voy a hacer de entrada un poco más oscuro yo sé pero le voy a lavar un poquito el negro le doy ok a los árboles que tengo aquí atrás que están bien lo que voy a hacer es seleccionar ambos control L bueno selecciono uno por uno control L y les lavo un poco el negro este árbol es el que está acá atrás entonces quiero que esté oscuro pero no quiero que sea negro ¿me cachan? eso es un poco la lógica mismo este es ir jugando con estos modificadores para poder llegar a tener un resultado adecuado este árbol de aquí de hecho no le veríamos la parte de abajo entonces lo puedo bajar nomás y fíjense lo que vamos a hacer con este árbol que tenemos aquí ¿no? porque un árbol nunca termina así cuando ustedes vean como un árbol llega al césped va a pasar esto vamos a coger el borrador vamos a agarrar justamente la brocha que creamos hace un segundo y vamos a ponerle un tamaño bajito algo así y le vamos a borrar un poco ¿qué más vamos a hacerle a este árbol? vamos a utilizar otra herramienta que me gusta mucho que es la herramienta de subexponer está aquí es esta herramienta que se llama burn tool en inglés vamos a seleccionar de rango highlights una exposición como de 15 y la brocha una brocha suave de las brochas predeterminadas típicas y vamos a oscurecer vamos a oscurecer un poco esta zona de aquí abajo y si se sienten más aventureros pueden hacer lo mismo en esta misma capa del césped o sea en la capa del césped perdón con esta misma herramienta por oscurecer un poco la zona donde se está debería estar asentando este elemento voy a hacer otra cosa más en la capa de césped en la máscara le voy a añadir esta especie de piedra que tiene aquí simplemente con un con un con un lazo poligonal lo mismo acá que tengo otra piedra que ahí no podría tener este efecto raro del césped tendría que tener esta piedra sólida que está más adelante a mí siempre me gusta poner piedras me parece que combina muy bien con algunos elementos tectónicos en los proyectos voy a complementar aquí un poquito bueno se han ido conectando poco a poco algunas personas vemos y volvemos a los 50 de antes listo vamos a trabajar también una cosa muy importante que nosotros le denominamos el ambient occlusion el ambient occlusion es básicamente el lugar dentro de un cuerpo dentro de un polígono dentro de un volumen a donde llega menos luz y esto suele ser en los lugares donde existen dos planos perpendiculares que se toman y les invito a ver las esquinas de sus casas los lugares justamente donde están cosas como la barredera van a ser lugares más oscuros no solo porque tenga menos luz sino también porque se acumula polvo ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a agarrar la misma herramienta de burn tool subexposición lineal y en la capa de césped en la capa no en la máscara vamos a darle aquí un poquito al borde y fíjense que estamos usando nada más una brocha suave si yo estoy haciéndolo con el mouse ahorita recién voy a agarrar la Wacom si tienen una Wacom y quieren saber cómo usarla póngannos un mensajito en el en el Instagram ¿no? para enseñarles así que va y lo mismo voy a hacer en la base en mi capa de la base con la misma herramienta aquí en este filo voy a darle un poco más de oscuridad y este método es un método bastante destructivo pero por este ejemplo nada más está bien ustedes pueden utilizar el método que ustedes quieran el método no destructivo más bien utiliza más máscaras y más capas de ajuste para emular estos mismos estos mismos detalles que estamos haciendo bueno pero yo considero que destructivo es un poco mejor porque como no podemos ir atrás solo nos obliga a resolver los problemas hacia adelante que es una habilidad bastante importante aquí está un poco raro mi mapa de césped voy a pintar es como que el último pixel no está apareciendo ¿qué más podemos hacer? podemos cambiar a este medio plano hacer lo mismo que estábamos diciéndose un ratito voy a darle un poquito de contraste pero quitar el negro se nota que está más atrás una buena idea es trabajar desde lejos porque normalmente las personas que chequeen nuestros proyectos van a estar viéndolo desde lejos no van a estar como nosotros haciendo un zoom de 800% para poder entender no se lo van a estar desde afuera y les va a gustar ¿qué más podemos hacer? podemos darle ya una luz y una sombra a este proyecto en particular vamos a acabar ahí la cuestión del compositing acuérdense que nada más fuimos haciendo algunas correcciones muy básicas vamos a ir tocando también voy a tocar un poquito el cielo a ver si tengo un poco más brillante en medio plano también al cielo voy a hacer un control U para controlar un poquito el tono y ver cuál es el tono adecuado que quiero en este cielo creo que por ahí está bien lo mismo vamos a hacer con este césped aquí adelante control U control U nos permite controlar el tono y la saturación y este árbol este árbol está un poco raro todavía todavía no me vende voy a usar el control U a ver si le jugamos un poquito el tono y la saturación acuérdense que este le giro un poquito porque está como que se abría un poco más listo me gusta más ahí lo mismo un control U también le voy a pegar un control L y hacer un poquito un pelín más oscuro tiene que notarse esta lógica de claridad del primer plano estoy viendo si vale la pena quitarle incluso a este árbol para ver mejor esta parte de la volumetría y ustedes pueden ir decidiendo que les va mejor creo que voy a ponerle por ahí porque quiero que se vea esta zona de aquí y simplemente voy a seleccionar este pedacito de tronco y le voy a alargar que aparecería el tronco completo de un árbol listo si se fijan son modificaciones y cosas dentro de una imagen 3D que hemos hecho de una forma 2D muy rápidamente sin mayor problema estas personas siguen estando un poco extrañas para mí no sé si necesitan más claridad creo que ya está mejor les voy a desaturar un poquito porque esa señora es lo único rojo que tengo en mi escena para ver qué tal si le hago más naranja por ejemplo simplemente lo hago con los tonos me doy ok solo para tener una lógica armoniosa entre los tonos que tengo en la imagen es decir tengo esta naranja en el material y tengo este verde en la vegetación entonces vale la pena que se combinen los métodos qué vamos a hacer ahora vamos a hacer unos ajustes finales de luces y de sombras van a ir por ahora abajo del primer plano nueva capa en esta capa se van a llamar luces de entrada le voy a poner aquí naranja a esta capa le voy a poner en overlay ya y voy a crear una brocha una brocha pues redonda que tenga aquí primerita y vamos a hacer esta cosa fíjense voy a agarrar de los bordes estaba así no es cierto primero le voy a hacer apuntar hacia arriba luego voy a agarrar de los bordes y hacer la plana y lo que voy a hacer ahora es pintar las luces y las sombras de esta escena que me están faltando especialmente en este gran polígono que tengo acá que no se logra entender muy bien que está en luz y que está en sombra realmente a pesar de que se vea chistoso está en sombra este lado mientras que este lado está en luz si no me equivoco pasa que como es un material muy reflectivo no se llega a notar muy bien refleja tanto la iluminación que había en el exterior que no se llega a notar muy bien pero lo que vamos a hacer simplemente va a ser bueno no vamos a hacerle al revés vamos a falsearle las luces y las sombras nosotros mismos ¿cómo vamos a hacer esto? fíjense de una manera súper simple y rápida voy a abrir el material ID y aquí voy a picar con doble B esta zona que es de este material como tol ya regreso a mi capa de luces y aquí voy a poner mi brocha en overlay en un porcentaje como 20-30% y vamos a pintarla con un tono que salga de la luz de carrera por ejemplo este tono de aquí voy a dar un poco más de calidez tomando un tono más calientito listo y vamos a ir pintándole voy a poner un poquito menos de opacidad por ahí 18 solo quiero este lado de aquí quiero este lado de aquí más iluminado justamente porque queremos llegar a la lógica del cuadrado que iluso en rato voy a bajarlo un poco más listo voy a pintar aquí también un poquito de algunas cosas voy a ir dando unos toquecitos ya por ejemplo el árbol de aquí mantengo aplastado control y le selecciono ya en esta misma capa de luces le voy a dar unos toques a este lado puedo hacer lo mismo en estas vegetaciones que tengo aquí con un poco de luz igual a esta pared que tengo acá atrás voy a pintar voy a pintar con una brochita plana un poco de luz para sembrar en el espectador esta idea de que la luz está viniendo desde acá lo mismo aquí aunque ya tiene bastante luz no se va a necesitar listo aquí voy a tratar de borrarle cojo el borrador bueno ahorita tengo este pero no importa listo vamos a crear una nueva capa también vamos a hacer dentro de esta misma capa de luces con control seleccionar aquí en el thumbnail de las personas estas personas y las vamos a dar luz de este lado en la misma capa de luces no nos olvides voy a estas personas también a hacerles lo que hice hace un momento layer mating y de fringe porque tengo una liñita blanca imperceptible que yo si le noto no me gusta mucho y voy a hacerles una cosa extra y esto es algo importante vamos a venir a filtro vamos a venir a blur a Gaussian blur un blur de un pixel vamos a ver si le podemos bajar hasta que sea vamos a ponerle ahí por ejemplo algo por ahí .4 le damos a ok y luego venimos a edit y vamos a dar a fade Gaussian blur y quiero que sea muy sutil el blur solo que está un poquito desenfocado porque las cosas de alrededor están más desenfocadas y ellos me daman la atención que tienen mucho enfoque lo mismo vamos a hacer con los otros los árboles y es que se logra ver un poco de ellos bueno lo que más se va a ver es de esto de aquí voy a modificar un poquito los levels de acá algo así solo para que se note más que está al frente ¿no? y ahora lo que vamos a hacer es una nueva capa tal cual como creamos luces una nueva capa de sombras que va a estar pintada de morado vamos a ponerle esta capa en multiply vamos a agarrar una brocha la misma brocha de antes pero en multiply vamos a coger un tono presente por aquí por ejemplo puede ser este ¿ya? y con esta brocha le vamos a dar más sombras a esta cara vamos a hacer el mismo ejercicio de antes ¿no? fue prender el material ID picar aquí este color voy a hacer también aquí añado esta esta y esta con shift y en sombras voy a darle como una brocha bien grande fíjense para no me tome tanto tiempo acuérdense que nuestra capa está en multiply y nuestra brocha también está en multiply entonces ahora creo que es más notoria esta lógica que hay esta relación entre luz y sombras ¿no? entre estos dos entre este volumen que tiene este material le doy un poquito más de sombra en ciertos lugares que yo quiera y hacemos el mismo ejercicio que hicimos y no me encantó entonces lo voy a borrar fíjense que sigo con mi brocha de del arbusto que creamos aquí a las personas también le vamos a dar sombras de este lado y a nosotros nos gusta mucho el efecto que le damos con con la brocha plana ¿no? hay mucha gente a la que no le gusta pueden ustedes escoger también una brocha más suave y hay algo que nos está faltando y casi se me va y es que este árbol no tiene sombra entonces les voy a enseñar a hacer eso este es del árbol de aquí el 157 vamos a duplicarle con control J le pongo bueno antes de ponerle abajo lo que voy a hacer es control L con los niveles lo vamos a hacer totalmente negro aquí vamos a hacer un control T y manteniendo el estado control nosotros podemos deformar este esta silueta ¿no? entonces queremos que esté como por ahí acostado lo que vamos a hacer ahora es ubicarle de una manera más inteligente o así ya le ponemos abajo del otro árbol y le vamos a poner multiply y bajarle la oposidad vamos a borrar aquí arriba porque no estaría en el aire ¿no? la sombra solo en el piso y si siguen con esta misma brocha hacen como yo y solo borran no va a ser algo que se note demasiado y listo podemos igual dar en estas capas de luces y sombras toques por ejemplo las cosas que componen la imagen como estos piedritas ¿no? esta este borde están viendo oclusion uy ahí estoy con agua con mirada están viendo oclusion que hicimos aquí para añadirle un poquito más de gracia y para terminar lo que vamos a hacer es vamos a crear una capa de color lookup para añadir un filtro rápido color lookup en esta capa en este primero que dice aquí 3D LUT file vamos a agregar una de estas por ejemplo que tal 3 strips y vamos a fusionarle con esta fusión que se llama color entonces fíjense como básicamente me saturó un poco más vamos a seleccionar otra por ejemplo esta nos va a dar un mix totalmente distinto puede ser una de dos colores tenemos la misma combinación de dos colores y hay varios filtros default que tiene el Photoshop con los que podemos trabajar yo lo voy a dejar en estos 3D strips lo interesante es que como es su propia capa lo que podemos hacer es bajarle aquí un poco la opacidad lo que vamos a hacer es al final crear una nueva capa a esta capa le vamos a poner el nombre compilado y vamos a hacer esta combinación control alt shift e y vamos a hacer una corrección final aquí de colores de luces y de tonos con control l yo sé que esta pantalla es un poquito oscura entonces le voy a iluminar bastante a mi escena voy a hacer voy a hacer un control V para hacer un color balance un balance de color y hacer que mis luces tiendan a los amarillos creo y mis sombras más bien tiendan a los tíos así como los cien bueno preferible vamos a hacer un tono corrección de tono un poquito más rojo y cien incluso darle un poquito un pelín de saturación una última una última capa que vamos a hacer y voy a invertir y volverla a poner en el sentido que estaba antes es esta vamos a crear una nueva capa esta capa la vamos a pintar de blanco si tenemos por ejemplo como yo blanco y negro con control delete pintamos lo de atrás vamos a filtro le damos a noise y vamos a crear noise add noise se va a abrir esta ventana y ahora me gusta mucho utilizar esta porque nos ayuda a añadir un poquito de ruido sin necesidad de utilizar un mapa externo con control luz desaturamos utilizamos multiply para que solo se imprima el ruido y fíjense que básicamente lo que tenemos ahora es un montón de ruido en escena vamos a bajar aquí la opacidad a un 30 20% va a ser suficiente solo queremos que le añada un poquito más de peso y eso va a ser la escena de hoy eso va a ser el ejercicio de hoy que le añada la escena de la escena